Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia Y puedas perdonarme, yo no quise besarte de repente Lo siento, quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero es abrazarte y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura, son millones de dulzura Y mi alma hará una fiesta si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas a buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me preguntan por tu piel Está tan ilusionado, se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo y no te puedo tener Entonces ¿qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esa ilusión, mi amor? Si está a punto de matarme y no quiere ser sin ti Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor El aire del corazón se está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós El canto Confieso que muero cada vez que te despides Con un beso en la mejilla La vida se me vuelve maravilla Y compré un chocolate Para calmar las ganas de besarte Recuerda Que me alegre esa vez que me contaste que tu novio te engañaba Fue la primera vez que en tu tristeza Me refrescaba el alma Sabía que yo te consolaría Pero al cambio tú has pensado Pero dalo por su error Mientras él gane a tu vida Ya estoy loco por tu amor No has podido darte cuenta Que cuando me abres la puerta Dios ha entrado de mi mano Porque le pedí el favor Del que no llorarás Suas porque le ha roto tu ilusión Si pudieras dármelo Así que necesites la canción Me compraré una botella Del tamaño de la luna Para llegar a la fiesta Que va a ser mi corazón Entonces que le digo al corazón Si te están llamando a gritos Y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esa ilusión, mi amor? Si está a punto de matarme Y no quiere ser sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor El aire de corazón Se está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor El aire de corazón Se está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. M.K.